¿Qué bonito es ganar? ¿Qué bonito es cuando después de la guadalupana, el mexicano disfruta su otra fe, que es el fútbol. México ganó 2-1 a un Corea que salió a defender y a meter muy duro la pierna, pero México gana 2-1 y siguen haciendo historia, es la selección mexicana de fútbol que hoy jugó su segundo partido en el Mundial de Rusia 2018. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a este espacio de Noticias Emsabais.com en medio de la euforia mundialista. Mi querido José Gómez, muy buenas tardes. Así es, un equipo mexicano que da una cara distinta y como lo habíamos dicho, Juan Carlos Osorio está dando una cátedra. De que cuando el mexicano quiere, se puede y sobre todo que salió a demostrar y a callar muchas bocas, porque el partido contra Alemania gana la selección 1-0 y muestra una cara competitiva. Es un trabajo, es una generación que inicia con técnicos como Ricardo Antonio Lavolpe, que es el último técnico que hizo una generación de fútbolistas. Hoy estás viendo Guardado, estás viendo Chicharito, estás viendo a importantes personajes como Carlos Vela, que aunque no formó parte de los quereres del señor Lavolpe. Pero bueno, ahí está, parte de la selección del 2012 que gana la medalla de oro en Londres. Ahí está, la selección mexicana gana 2-1, mi querido José Gómez. Así es, ya ha dicho algo muy importante, ¿no? De aquel México que fue un paseaguas y que terminó con aquella imagen de los ratones verdes para convertirse en un equipo que juega al doctor Tua Latrán. Así es, la selección del 86, con el gran Pablo Larios, Iguazaki, en la media estaba Javier Aguirre, el Vasco, Fernando Querarte, el Capi, Fernando Querarte, estaba en esa selección Luis Flores, Hugo Sánchez. A ver, acuérdanos, ¿quién más estaba, mi querido José Gómez? En el Estadio Azteca, y es la última vez en que México alcanzó el quinto partido en una Copa del Mundo, la organizamos en el 86, y sin lugar a dudas, ese equipo dirigido por el Servio Borac Milotinovic, fue también un parteaguas en donde se muestra un carácter distinto. Ahí empieza a cambiar el fútbol mexicano, después vienen los cachirules de Italia 90, no vamos, y luego viene el 94 con Miguel Mejía Varón, después viene Manolo Lapuente en el 98, 2002 con el Vasco Aguirre, y 2006, que para mí, y sigo insistiendo, para mí, Ricardo Antonio Lavolpe, el argentino, es uno de los mejores técnicos que ha tenido la selección mexicana de fútbol. Sin duda viene, ¿no?, en grandes partidos, y bueno, entonces mucha gente tiene que tragar sus propias palabras, ¿no?, para destacar los técnicos, y de repente, pues, dan la sorpresa, y eso es todo lo que tiene que hacer que se pueda. Así es, y digo, después de Ricardo Antonio Lavolpe, no hemos tenido técnicos que forjen una generación distinta. Pero bueno, es la euforia del fútbol, y creo que de esa selección del 86, dista una buena etapa de formación, y que bueno, en el 2010 lo vimos con el Vasco Aguirre, que regresa de emergente, y luego, pues, tiene que llevar a la América, ¿no?, al Odeado América, al Mundial de Brasil 2014, y bueno, ahí está. Pero hoy se cumple un proceso, igual de esa escuela que es Juan Carlos Osorio, de apostarle a técnicas de juego, explorar, experimentar. ¿Para qué quieres tener buenos resultados en un proceso de preparación si vas a llegar a la Copa del Mundo desgastado, mostrando tus estrategias al adversario? Hoy México sale con un 4-4-2 contra una Corea muy defensiva, con una línea de 5 en la defensa, en la media cancha con 3, y bueno, un hombre en punta, ¿no? Digo, era una estrategia de juego muy a la defensiva, muy sucio los coreanos para jugar, ¿eh? Sí, los coreanos, de la cierta gana de todo el salto inicial, los coreanos... Así es, pero bueno, ahí ya les dimos un poquito de lo que vamos a tener en Espacio Noticias, vamos a platicar, ya están en el estudio, el coordinador de la campaña José Antonio Meade, de Pepe Meade, y el delegado del CEN del Prince, Luis Potosí, vamos a platicar con ellos, también vamos a charlar con la gente del CEPAC por el PREP, vamos a tener un análisis deportivo con César Contreras Gallegos, este chico que, bueno, es toda una revelación, igual que algunos ahí de la selección, como el Irving Lozano, que se está dando una muestra de actitud, y sobre todo, como dijo el chicharito, ¿no? ¿Por qué chingos no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en grande? Así que, bueno, ahí está, y un saludo para todos los que nos escuchan a través del 103.7 del FM, en nuestra página, en nuestra página de internet www.emsaballes.com, y bueno, vamos a estar platicando de muchos temas, ahí que están, vamos a platicar con el candidato a la alcaldía de Valles, Jorge Terán Juárez, vamos a platicar con Leonel Cerrato, con la gente del PRD, en fin, toda una amplia gama de entrevistas para que estemos ahí al pendiente. ¿Sí se vio, Isma? Sí, está agarrando bien, mira, está bien, está corriendo bien el internet de la telefónica oficial de la selección mexicana de fútbol. Así que vamos a rifar unas playeras, a ver, ustedes díganme, ¿cómo las rifamos? No sé, hay que hacerse alguna pregunta, ¿no? Sí, una pregunta, o que nos traigan algo, algo de la selección, ¿no? Son playeras originales, ahorita vamos a pasar por la báscula al diputado Chávez, a ver si también nos regala y se pone la del Puebla, porque no le vamos a picar el orgullo, no le vamos a decir que el aspirante del PAN regaló unas, ¿no? Estén pendientes del programa para la vida. Así es, que estén al pendiente, así que vamos a felicitar a todos los que cumplen años, mi querido José Gómez, Marisela Ortiz, que estuvo cumpliendo años, ahí todo, todo un, hoy, ¿quién cumple años? Vamos a preguntarle a San Facebook, este, San Facebook, digo, no creo que tú te las sepas todas, mi querido José Gómez, ¿eh? A ver, vamos a ver, ¿quién dice San Facebook que cumple años hoy? Así, el Santoral, a ver, ayúdame porque, ¿a quién te acuerdas tú? A ver, a Gerardo González Horta, nuestro amigo de los tacos del Iborio, un saludo, los mejores tacos, bueno, uno de los mejores tacos, Enrique Alejandro Ahumada, el hermano de Luis, Martita Ayano, José Luis Vidales, ayer cumplió, pues, mi primo Héctor Ocaña, nuestro amigo coordinador de Morena, Pancho Coronado, también, pues, cumpleaños ayer, en fin, este, Marina Almaguer, y bueno, nuestro, mi compañero de, de batallas en los Pumas, Reinaldo Trejo, el pilulo, popular pilulo, ahí en, en el mercado, en el mercado, este, mercado Constitución, un abrazo para el pilulo, y bueno, mañana estará cumpliendo años Gabriel Castillo, nuestro amigo, el gerente de, de esta, de esta casa de medios, en fin, todo una, una amplia, Pepe Ramírez, Pepe Ramírez Martel, el profe William Cervantes Jiménez, y en fin, toda una gama de personalidades que estarán cumpliendo años en estos días, les mandamos un abrazo, el Junior Rosales, el coordinador de prensa de nuestro amigo Fernando Chávez, a ver si invita algo, bueno, no Junior, el coordinador, ¿no? este, pero bueno, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos, vamos a platicar con Fernando Chávez, y con el delegado del Centro del Película, y la, 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 ay, Luzanilla, Luzanilla, perdón, es que ha de ser muy codo mi delegado, vamos a una pequeña pausa, a ver si le bajamos algo, Fernando Chávez, unas playeras de la selección, eso, eso, chico, vamos a una, regresamos. Un corte, y en un momento estamos de regreso en EmsaValles.com Radio, periodismo diferente.